Hola que tal amigos saludos especiales para todos ustedes con gusto y cariño Toniel Zapata Murillo desde la ciudad de Bogotá para el mundo a través de nuestro canal de YouTube suscríbase a nuestro canal dele la alerta de la campanita y espere novedades próximamente aquí en nuestro canal de YouTube OZ Producciones también saludamos a todos nuestros amables oyentes de la superior estéreo perfecta para ti las 24 horas del día estamos emitiendo diferentes géneros musicales para el gusto de todos nuestros amigos en Colombia Latinoamérica y el mundo y en esta oportunidad nos acompaña Nilsson Durán cantante de música vallenata norte santandereano que ha venido a la capital precisamente a la capital colombiana a promocionar su nuevo trabajo musical del cual ya nos estará hablando que tal Nilsson un saludo bien especial y que bueno y que grato tenerlo por aquí por estos lados en una ciudad soleada en este día de la entrevista si muy buenos días amigo don Otoniel Zapata de verdad gracias por esa gran invitación y por la aceptación de este gran artista me presento con mucho gusto Nilsson Durán vengo a traerles alegría vengo a traerles música y hablarles de este gran proyecto musical en esta gran ciudad de Bogotá claro que sí Nilsson bueno nacido en qué parte de Colombia nací en el catatumbo podríamos decirlo en término en teorama en catatumbo y pues vengo acá a representar a esa región con el vallenato en toda Colombia y América también porque estamos gracias a dios nos están colaborando en Venezuela en Ecuador en Argentina y en Chaco en Chaco es una provincia de Argentina donde se escucha mucho el vallenato que bueno excelente bueno hablemos un poco del catatumbo de esa región tan linda colombiana bueno el catatumbo es una región muy hermosa hay muchos paisajes hay muchos ríos y los invito a ir de verdad allá hay petróleo hay palma hay mucha producción ganadería tenemos de todo de todo un poco si principalmente el petróleo y la palma también hay carbón es una región muy golpeada por también bastante por la violencia pero quiero decirle a todos que quiero representar y dar otra imagen pues de esa región con música quiero resaltar eso de verdad que demostrar al mundo que nosotros somos gente pujante gente trabajadora gente luchadora por nuestros sueños y que nada es imposible cuando uno se traza por ese camino de lograr el éxito muy bien que otros artistas han salido precisamente esa región de donde usted es existen varios hay hay muchachos hay uno que se llama aider ortiz que maneja el género de la música norteña tenemos al bacán popular ellos más que todo la parte popular y la carranga por supuesto los carranqueros del catatumbo y pues yo represento la parte del vallenato podría decir sí entonces pues traigo eso en mi corazón en mi mente desde niño porque lo heredé de mi padre mi padre murió cuando yo tenía seis años y pues me dejó en la en la sangre esa herencia de la música mi papá cantaba vallenatos rancheras y boleros y pues él nunca nunca me pudo enseñar porque yo era muy niño en la guitarra y pues él me dejó eso que es lo importante la sangre musical en mis venas y y vengo luchando por este sueño desde mi niñez que ha sido duro pero nada es imposible cuando uno se propone por algo y yo sé que dios tiene algo muy importante para mí en el camino y dios me lo van a presentar amén de verdad muchísimas gracias a ustedes los medios de comunicación que hacen posible que nosotros los artistas podamos llegar en cualquier rincón del mundo gracias de verdad agradecido también con los seguidores la gente que nos está observando viendo pues gracias por el apoyo ya me pueden apoyar a este artista y gracias a usted al amigo por todo eso que que nos ofrece sí de poder presentar nuestra música o z producciones o z producciones los invito a ver este programa a ver este canal en youtube de verdad se lo dice nilson durán artista vallenato y representando la alegría el amor y el cariño en la música para todos ustedes claro que sí ni más faltaba también de esa región norte nortes santandereana de las dos santanderes no son luís mateus y alguien de los embajadores vallenatos tengo entendido en de santander santander es el ramiro colmenales que fue el acordeonero de toda la vida de los embajadores él murió quien falleció recientemente en tierras extranjeras no en paraguay sí sí exactamente pues el cantante si es de villanueva de villanueva guajira el cantante este es él se llama el cantante es ramiro colmenares robinson damián robinson damián ramiro colmenares el acordeonero y robinson damián y está y luís mateo es de una región cerca de es de santander también pero no no exactamente barranca bremeja es de un pueblo cercano allí a barranca bremeja también esa misma región pues desde los santanderes si el de los santanderes claro nosotros somos del norte de santander que es cerca a cúcuta lo que representa los 40 municipios que tiene el norte de santander este es si yo siempre la gente dice los santanderes si si los santanderes norte de santander y santander que representa pues su capital es bucaramanga y en el caso de santander y cúcuta en el caso de norte de santander claro que sí para que se den cuenta nuestros amables cibernautas que el vallenato no es propiamente de la costa norte de nuestro país de santa marta de barranquilla cartagena de la guajira del cesar de montería de córdoba sino que también se descentraliza tanto que hubo un rey vallenato de boyacá y otro de bogotá el señor jamaica no y señor si pues rey vallenato un bogotano le decían oiga y la gente decía un cachaco va a ser vallenato como es eso decían los allá porque ustedes me podrán ver que soy norte santanderiano pero he recorrido mucho la costa siempre tengo ese poquito de dialecto de allá y me he criado también he visitado muchísimas regiones de la guajira de el cesar estuve en rio hacha vivía en barranca estuve en barranca guajira y entonces ahí se va uno empapando como siempre representando a nuestra región y ustedes dirán pero netamente no habla norte santanderiano pero es que también tengo un poquito y usted sabe que el vallenato es vallenato compadre bueno en sus inicios a quien siguió porque usted es relativamente joven está entre los 30 y los 35 años y señor exactamente 30 y cumplí 33 33 años bueno tiene la edad de cristo que llama no a edad bendita a quienes seguía como intérprete pues en un principio incluso pues en la escuela cuando tenía seis años cantaba empezando la primaria música me dice les canté una vez una canción de antonio aguilar y empecé con y la gente me aplaudió y después aquí hay algo decía desde niño llevaba eso y pues comencé comencé y unos amigos no manes usted usted tiene canta bien canta bonito porque no hasta que un día decidí con el tiempo grabaron una canción la primera canción se llama me devuelves la vida y que hoy día es una canción romántica ya ha tenido una receptividad enorme incluso la estamos nuevamente promocionando porque es que los clásicos volvieron a la actualidad otra vez entonces pues eso de llevar el vallenato comencé escuchando mucha música de todas de o sea yo puedo escuchar la música de rafael horosco diomedes día los clásicos siempre he sido muy apasionado por los más viejos porque como que el vallenato ese tiene como más esencia y lo me lo introduce uno en ese en ese mundo vallenatero de la música pues y hay que escuchar es eso en la costa le dicen escuchar yuca 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 es vallenato ese res que es un vallenato pesado y pues jorge oñate aunque siempre me destaque por cantar música más que todo el vallenato ese romántico pero tengo la capacidad de poder cantar una nueva ola de poder cantar un vallenato romántico poder cantar un vallenato de esos rajado criollo claro que sí bueno demuéstranos entonces algo con su talento con su voz de esos vallenatos clásicos que tanto añoraba su señor padre que los cantaban inclusive juntos o que en reuniones familiares usted expresa precisamente esa calidad vocal sí señor claro este existe muchísimo muchísimas canciones que nos representan en el vallenato pues si podías cantarle uno así a capela claro que sí podemos cantar qué canción le podremos cantar vamos a ver de oñate de los zuletas hay una que se llama marianita es de a danías 10 y héctor zuleta eso sí dice en una tarde veranera de mi barrio tan contento que tomaba en la cantinita satisfecho festejaba aquella conquista el amor de marianita que anoche me había aceptado cuando un borracho llorando su pena grita dice ser un desdichado que su suerte está maldita yo le pregunté amigo porque es que tanto llora cuál es la razón porque ha tomado tantas botellas dijo no es por ella sino por él que anoche conquistó a mi novia y esta tarde cuando salgan a pasear en el marquesito los voy a esperar y en brazos de esa traidora a su novio la vida voy a quitar para enseñar los que debe respetar de un hombre bueno la honra y la novia sin novio se va a quedar y la novia sin novio se va a quedar falta la guitarrita y la vaina pero ahí vamos claro que sí bueno le avalo la interpretación naturalmente y también a los originales pero la canción es realmente violenta no se debe hacer eso jamás naturalmente pues tampoco ir a quitarle la vida naturalmente se puede arreglar dialogando simplemente apartarse así pues que el contenido de esta letra jamás hay que actuarlo ni más faltaba bueno que hay muchas canciones bonitas si me refería me refería pues que el vallenato representan historias de pueblos historias de que pudieron suceder en sí hay muchísimas canciones por ejemplo mujer marchita cosas que se dedican se le dedica a personas que pueden representar una cosa positiva negativa depende de lo que quieras y la música vallenata tiene variedad no solamente se habla de despecho no solamente se habla de desamores también se habla de mucho de se habla del amor claro claro canciones hay muchísimas canciones bonitas que pues nos representan pero a mí me gusta cantar lo mío en sí y yo le hice una canción a la región del catatumbo se llama en busca de ella es un merenguito bueno vámonos con esa canción al corte y ya regresamos precisamente para hablar de su nuevo lanzamiento de su producción musical y bueno de conciertos que vienen próximamente muchísimas gracias ok mi gente les presento esta canción hecha para la región del catatumbo y para todo el norte de santander con cariño estoy en busca de ella y dice así campesino campesino usted que viene de la sierra dígame si por allá usted no la ha visto a ella desde el día que se marchó no le he podido encontrar y mi corazón sufriendo no la deja de buscar donde quiera la pregunto me la niegan al saber y por ahí me dice mucho está en el norte santander no sé si será en ocaña o tal vez en convención si la ven allá en teorama que me avisen por favor excelente nilson durán con nosotros aquí en el canal z producciones y por supuesto también en nuestra emisora en internet de la superior estéreo perfecta para ti no olvides suscribirse a nuestro canal ya regresamos en una parte más con nilson durán la música latina en su máximo nivel en una emisora la superior estéreo perfecta para ti